En un partido, si querés ponemos rapidito, aunque sean los goles de la selección, no hace falta que pongamos el de Costa Rica, que había arrancado perdiendo en los primeros 45 minutos, después se puso nuevamente, pudo empardar el marcador, el equipo de Scaloni, y pasó al frente, todos los goles de la selección argentina llegaron en segundo tiempo, mirá que lindo gol, el gol de Angelito Di María, el tiro libre, qué golazo, ¿por qué lo ponemos ahora de nuevo? Para los que se despertaron un poquito más tarde y no alcanzaron a verlos cuando arrancamos ni lo vieron anoche porque se jugó tardísimo el partido, terminó casi a las 2 de la mañana el partido porque arrancó a las menos 5, 12 menos 5, y después pudimos ver esto, aquellos que se durmieron, acá se lo estamos mostrando, llegó el gol de McAllister, de cabeza para el 2 a 1, mirá, el centro, viene cabezazo, orejazo, y después el colo McAllister para poner el 3 a 1 final, de Paul, Lautaro y adentro, los 3 goles de la selección argentina para el 3 a 1 ante Costa Rica, ¿escuchamos los protagonistas? Dale, lo escuchamos. Garantizar a ninguno de los que ha venido acá, solo al que no vino y ya saben, el resto, pico y pala, bueno, y a Fideo también, también tiene garantizado. Premio a la tranquilidad, al trabajo y al agradecimiento al cuerpo técnico, a mis compañeros que en todo momento están cerca mío. ¿Hablabas con tu familia esto que quizás se hablaba de que no te tocaba convertir acá o ni siquiera eso, Lautaro? Sí, un poco sí, un poco no, también mi familia trata de alejarme, de sacarme de esos temas, porque en definitiva son los temas que por ahí te hacen estar un poco nervioso, un poco ansioso por buscar el gol, pero nada, trabajé y bueno. Verlo conmovido, con lágrimas, creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad cuando él desea de volver a nuestro país, es él, me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país, sé bien todo lo que pasó ahí y me parece muy grave, pero bueno, nada, yo creo que el amor que tiene él por su país, por su ciudad, por su club, eso no cambie, él después tendrá que determinar qué decisión toma, porque no es fácil, fueron cosas muy fuertes y bueno, él sabe que nosotros estamos con él a morir y hoy que haya hecho el partido que hizo y que se haya llevado la ovación que se llevó para nosotros es muy importante. Ahí está, en ese mismo estadio donde hoy la selección argentina le ganó a Costa Rica 3 a 1, debutó el 7 de septiembre del 2018 ante Guatemala con triunfo 3 a 0, Escaloni como director técnico. Di María en popularidad en Catar, yo supongo que ahora acá también, era el tercer más popular de los jugadores argentinos. Pero más aplaudidos, cuando nombraban las formaciones, a quien aplaudían más, obviamente Messi, el Dibu Martínez y Di María. Pero ahí es muy cerquita del Dibu Martínez. Lo mismo pasó en Brasil, Jorge, no tanto así en Rusia.